Ignacio Fernández Tosho se ha despedido como secretario general de Comisiones Obreras después de ocho años de liderazgo. Ha sido un honor dirigir a la primera organización sindical de España. Ahora es un aizordo el que coge el testigo de Tosho como líder de Comisiones Obreras y el que se ha comprometido con los objetivos del sindicato. Y que doy fe y pongo aquí el compromiso de que se va a dejar la piel y va a poner todo lo mejor de este equipo de dirección para resolver los enormes retos que el sindicato y que el mundo del trabajo tiene en este país. Un cargo que sordo ha adquirido en el onceavo Congreso de Comisiones Obreras y al que el gobierno ha querido tender la mano. Felicitar a la nueva ejecutiva, a un aizordo y a todo su equipo porque lo que queremos hacer es seguir sumando juntos. Sordo ha centrado su discurso en los retos del mundo laboral y en la necesidad de no precarizar los salarios. Una dinámica social más necesaria que nunca según el Partido Socialista. Es muy necesaria, más necesaria que nunca la movilización de los sindicatos para defender los derechos de la gente que trabaja. Una opinión que comparte Podemos, que asegura que la contribución de las organizaciones de los trabajadores son cruciales para la democracia. Para que haya democracia hay que poder votar cada cuatro años, pero hay también que garantizar que la gente vive sin miedo, sin miedo a la precariedad, sin miedo al despido, sin miedo a la exclusión. Ahora es un aizordo el principal responsable de llevar a cabo esta función de cohesión social y política, después de que con el apoyo del 88,8% de los delegados se haya convertido en el nuevo secretario general de Comisiones Obreras.